Hey, buenas a todos, aquí Willyrex comentando y estoy de vuelta con un nuevo episodio de Karmaland y estoy con Vegetta ¿Qué tal compañero? Madre mía, cuánto tiempo... Madre mía... ¿Dónde estás? Estoy en busca de algo misterioso, estoy con mi Chocobo, madre mía, fantasma Madre mía, hablando de Chocobo fantasmas, hoy tenías que enseñarme algo pero resulta que al final no vas a poder Ya, bueno, muchas veces el destino es muy caprichoso Willy, lo bueno se hace esperar, pero que te puedo enseñar otra cosa, atento A ver, ¿qué puedes enseñar? Atento que igual te gusta, igual te gusta mucho y me dice Vegetta por favor Lo dudo mucho, pero bueno, a ver, siempre te veo Lo dudo mucho, a ver, no tienes que mirar Craspeate una venda para los ojos Lo que dice Vegetta Ya estoy llegando, a ver, no, no mires, tápate los ojos Vale, estoy mirando al suelo Vale, 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 ahora date la vuelta Un Chocobo verde ¿Qué te parece? Pero si, yo tengo uno negro Hmm, pues este es verde, como todo tu man No, no, pero es que tengo el negro que es mejor Vamos a ver Willy, vamos a ver, compañero, que esto es un Chocobo verde, ¿te tienes que emocionar? Vale, vale, si me emociono ¿Y este quién es? Pues este será alguna cosita para Fran Pero este sí, porque hay un señor aquí en casa de Fran Pues no sé, él tendrá su negocio chungos Yo que sé, tío Nueva apertura inmueble junto a puerta este Ah bueno, pero sí, eso lo pusieron hace tiempo Oye, vale, 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 tengo una idea Willy Podemos hacer hoy varias cosas Tú me dijiste que querías hacer una granja de Chocobo, ¿no? Sí, 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 el problema es que tengo un Chocobo Que es este de aquí, que es este negro, ¿lo ves? Pero que nunca crece Pero no crece porque lo tienes ahí metido Ahí, eso da toda la pena Ven, sácalo Vale, ¿cómo lo saco? Con una cuerda, ¿tienes una cuerda? No tengo cuerda, la saco a patadas Así, 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 así Vale, este crece, lo que pasa que Oye, y si apareamos, tengo una idea Y si apareamos a ese cuando crezca, que va a crecer ¿Con el mío? Si apareas el blanco con el negro, te da uno dorado, que es el mejor El blanco, pero es que el blanco me desapareció Ya, pero aquí hay uno blanco, lo que pasa es que está metido en la pared Ah, vale, 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 igual es el mío, ¿eh? Hmmmm Hmmmm A ver, no, no creo Aquí me desaparecen, me desaparecen los caballos, los Chocobo Yo solo... Vale, queda tu momento ahí, ¿vale? Queda tu momento ahí Oh, que bien, madre mía, me lo estoy pasando teta aquí con el Chocobo pequeño Que me está mirando con la cara Si, si, por eso digo, que no me lo asustes Quiero llegar Con esa cara Quiero, quiero, quiero llegar a mi casa A ver, si puedo subir por aquí Espérate que... Bueno, que, ¿consigue subir? Vamos, vamos, tanto accesorio y tanto atontrillado Vamos, si consigo subir Vale, 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 vale Vale, habéis conectado ahí las casas, ¿no? Hmmmmmm Si, bueno, de momento hemos hecho... Cuidado, cuidado, juegue con el abono Jajaja Vale, vamos, de momento Jajaja Ha salido los Willy camioneros De momento, chicos, aquí vamos a coger y vamos a hacer por aquí un poquito de cemento Pim pam, pim pam, vamos guapa Vale Bueno, de momento que... Ya? Si, si, si De momento hemos unido solamente un poquito para... Para ir de punta a punta, pero nada más Vale, lo voy a separar aquí del Chocobo Que yo creo que no crece porque está demasiado... ¿Sabes? Como que está con lazos demasiado fuertes con su familiar ¡Mira, ya está! ¿Ha crecido? Aeeeeee, Willy ¿Ha crecido el Chocobo negro? Willy, por favor Aquí está Vegetta para algo Si, yo soy el dios de los Chocobos Chocobeta Vale, si, está bien Chocobeta me llamaban Tengo que hacer alguna forma para salir antes de casa Willy, Willy, mi Chocobo es macho y la tuya es hembra Es Chocoba Tengo una Chocoba La voy a llamar Sombra Aquí y Sombra ya Sombra aquí y Sombra ya de maquilla Vale Ok, entonces, escucha, escucha Voy... Mira, mira como corre, mira como corre Que locura Vale, vente, vente, vente Vale, hazte la silla de montar Yo ahora vuelvo y voy a llamar... Vale, vale, espérate, espérate, espérate ¿Cómo me hago la silla de montar? Con una silla normal Y una pluma de Chocobo ¿Y dónde saco yo una silla normal? Ahora te llevo una... Madre mía, que bien Vale, porque se lo puedo quitar a uno de los Chocobos que no necesito Vale, un segundo, un segundo, un segundo Vale, hacia donde... ¿Dónde te espero? Fumando 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 Al hombre, que no quiero En serio, el Chocobo negro es el... Es el Chocobo más rápido que hay quitando el... El dorado, eh Oye, tío, tengo un dilema Y es que... Ah... No tengo la Chocopedia, Willy ¿Y qué ocurre? Si tuviese la Chocopedia, puedo quitar... Eh... La montura del Chocobo, si no, no Vale Escucha, escucha, tengo otra idea Yo... yo soy el hombre de las ideas Tengo aquí... Una costa para ti Vale Vale, ¿me puedo dar una montura o no? Si Creo Vale, vale Otra cosa que vamos a hacer hoy Básicamente es que en vez de... En vez de que tenga eso ahí, Frank Que... Los tenía... Tenía los Chocobos encogidos, ¿sabes? Había demasiados en muy pocos sitios Entonces lo que vamos a hacer va a ser... Hacer una... Un hábitat de Chocobos Lo que no sé es dónde Vale Un hábitat de Chocobos Si, o sea... Un sitio en el que los Chocobos puedan estar felices Se puede craftear, pero no es la de montar Vale, Willy, no podemos hacerla Que bien Muchas gracias, Vegetta No... Es que yo pensaba que sí, pero no Si tuviese la Chocopedia... ¿Cómo se hace la Chocopedia? Vamos a hacer la Chocopedia Pues un libro y un... Y un... La pluma No, tinte... Madre mía... No es tan fácil... Pero, eh... Willy, la puedes hacer si quieres Chocobosadel Vale, espérate... ¿Tienes tinte negro, Willy? Pero si la montura se hace con cuero normal Ya me la voy a llevarla, tranquilo Pero, ¿cómo que con cuero normal? Que esa es una montura de caballo Del Mod Creatures ¿Cómo? Hazla Yo voy para allá con mi... Con mi macho Con mi varón Y llevo... Creo que estás equivocado, eh Vale, vale, hazlo, hazlo, hazlo tú Vale, voy a coger... Esto... Aquí... Esto por aquí... Y ya está... Atentos, eh... Así se hacen las monturas... Rapiditas... Pim, pam, pum... Chocoboom... Vale, ya está... ¿Lo has conseguido? Claro... Vale, pues ya estoy llegando... Atento... Madre mía... Atentito... ¿Dónde estoy? Uy, mira... Uy... ¿Dónde estoy? Aquí tengo a mi varón... Vale... Atento, atento, atento... ¿Tienes... Cositas de corazones? Ya estoy... Vámonos... Mira, mira... Mira cómo ocurre... Willy, Willy, Willy... Aquí, aquí, aquí... Chico... Willy... Vale, para, para, para... Vale, y ahora... Púntate... A ver, quiero hacer a Micho Koba... Darle esto... No quiere... ¿Tal vez no quiere? Darle esto... Y darle esto... ¿No está de humor? ¿Tú que no quiere, Temita? Acércate... Tonti... Vegetta, pero que no tardes hacia Micho Koba... Pero que no... Micho Koba tiene más vida que el tuyo... Bueno... Pues es que el mío... Es verde... Vale... Pues lo dejamos estar... No se quieren entre ellos... No, no... Es que no es... No es suficientemente bueno para Micho Koba... Pero, chaval... Tú lo has visto... Qué plumaje... Mira, mira, mira... Choco, 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 choco... Choco, choco, choco... Vale... ¿Sabes lo que tenías que traer? ¿Tienes... ¿Tienes barro? Eh... No... Vale... En el parque... Vale... No, no... Esta va a ser la... Esta va a ser la entrada a mi... A mi granja de momento... Claro... Es que... ¿Tú no tenías el tejado? No, no... Eso es algo provisional... Ahí tengo el huerto... Y voy a quitar las vacas... Porque me hacen demasiado ruido... Vale, vale, vale... Yo te estoy mirando... Oh, podríamos hacernos una foto... Los dos juntos, ¿no? Oh, podrías ayudarme a picar... Ahí sí que sería increíble... Porque es lo que me has prometido... Para grabar conmigo... Tiras... Te ayudo a picar... Vale, pero tengo un pico normal... Porque es que el otro está a punto de destruirse... Vale... Ahí lo llevas... ¿Cómo de grande quieres hacer esto? Pues esto de cuatro... Nada más... De cuatro de ancho... Y yo diría que hasta aquí... Simplemente lo quiero... Alejar lo suficiente... Como para no escuchar los animales... Desde... Desde mi casa... A mí me gustan... Porque me tranquilizan... ¿Sabes qué me gustaría tener en un futuro, Willy? Una cabra... Una cabra pequeña... Hay unas cabras pequeñas que no crecen... Eso me ha dicho mi madre... Si, claro... Ese es el típico cuento del conejo enano... Que luego es enorme... Que no, que no, que no... Mi prima tenía un conejo enano... Y al final... Era grande... ¿Y os lo comisteis? No... Se murió de estrés... Yo una vez tenía un conejo... Y mi abuelo se lo comió... Vale... Esto por aquí... ¿En serio? Sí, porque mi abuelo es de... Es de allí... Del pueblo... Es muy de pueblo... Y teníamos un conejito... Y yo siempre jugaba con el conejito... Y yo decía... Qué bonito el conejito... Qué bonito el conejito... Y un día... Se acabó el conejito... Y... Y me dijo mi padre... Luego más tarde... Que me lo comí en la paella... ¿Tú? Sí... Sí, sí... Yo me comí el conejo, macho... El conejo con el que jugaba... Fue un trauma infantil... Pero así acabé... Bueno... ¿Te jugaste el conejo con el que jugaba? Sí... Pero porque mi abuelo dijo que estaba creciendo mucho... Tal... Eso dijo a mi madre... Pues... Le cortaría el pescuezo... Y... Y nos lo comimos... Estaba bueno... Imagino... En su momento lloré mucho... ¿Sabes? Cuando me enteré... Me cabaré un montón... Sí, sí, sí... Que me cabaré con mi abuelo un montón, tío... Porque me... Me tocó la nariz... ¿Sabes? Porque me dices... Oye... No lo hemos comido nosotros... Más tarde o lo que sea... Pero no me digas que me lo he comido yo... Era súper bueno... Sí... No sé... No me acuerdo... Era muy pequeñito... Pero yo me acuerdo que en su momento sí que lo pasé muy mal... Vale... Esto fuera... Perfecto... Pero por qué... Oye... ¿Por qué has ido picando hacia abajo? No sé... Porque me abro... Me abro... Me abro... Y es que no... Oye... Todo esto me va a ir muy bien... Toda esta piedra... Claro... Claro... Es justo para ti... Además... Jajaja... Jajaja... ¿Por qué? ¿Por qué no me lo puedo llevar? Claro, claro... Mira... Hace una cosa... Coge este pico... Sigue picando... No piques hacia esta dirección... Es decir, hazlo de la amplitud que tú quieras... Pero... Y quita esta parte de aquí abajo... Y voy a ir a por tierra... Y la pongo aquí... Vale, vale, vale... Uy... Es que con este pico es otra cosa mariposa... Otra cosa... Claro que sí... Si es que... Para hacer las cosas las hacemos bien... ¿Sabes? Pues bueno... Y con mi abuelo Willy también he tenido cabras... Cabras... Yo tenía gallinas en el pueblo... ¿Ah, sí? Sí... ¿Te haría ningún gallo? Sí, sí, sí... Gallos y gallinas... ¿Te comían los huevos? Jajaja... ¿Cómo? Jajaja... ¿Es que se te comían los huevos de la gallina? Ah, sí... Pero sabían como demasiado a campo... Me suena... Uy... ¿Cómo saben a campo? Pues... Son demasiado naturales... Nunca has probado un huevo... Natural, natural... No saben igual, eh... Saben distinto... Saben mejor... Pero... A nosotros nos parece peor... Porque estamos acostumbrados a los que están tratados... Jajaja... ¿Qué pasa? Vale... Vale... Esto por aquí... Es verdad... Hoy me he puesto a grabar sin parar macho... Y ahora estoy demasiado contento... Vale... Esto así... Muy bien... Jajaja... Cuando me pongo a grabar y soy productivo... Willy... No hay quien me pare, niño... Vale... Estoy cogiendo un poquito de carbón... Porque nos viene bien a los dos... Claro... Pero te vas a quedar solamente tú, ¿no? Venga... No, no, no... Hacemos partición... Igual tienes aquí un cofre cuando entres con todo el carbón, eh... Así te lo digo... Sí, sí... Probablemente sea eso... Oye, una pregunta... Unos tres, cuatro... Simétrico a la derecha... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esto va a ser barro... Pero... ¿No lo quiere simétrico esta sala? Sí, sí, sí... Pero bueno... A ver... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Vale, vale, vale... Todo eso... Yo meto aquí... Hoy por hoy solamente va a haber chocobos... Vale... ¿Y mañana? Mañana pues a lo mejor hay otra cosa... ¿Sabéis que podríamos tener? A ver... Una granja... No, no, no... Olvídate, olvídate... Sí... Común, ¿no? Llena de pollos... No, no, no... Eso ya lo has hecho tú... Vale... Esto por aquí... Perfecto... Vale... Os voy a mostrar porque voy a traer una cosa que vas a alucinar, eh... Dime... No, no... Vas a alucinar... Ahora mismo... Me quedan como... En unos bits de segundos llegaré ahí... Como... Dueño y señor... Vale... El pico está a punto de partirse... Este pico, eh, Willy... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si te lo he dado lleno... ¿Qué? ¿Qué me...? No sé yo... No sé yo, Willy... ¡Qué mentiroso! Es más... Se está cambiado uno de Iron... No te vas a creer qué cacho bugazo me ha pegado esto... Se ha bugueado y se ha transformado en uno de Iron... ¿Cómo lo hago bien? ¿O qué? ¿Cómo? ¿Te ha estado algún payaso? No... Vale, Willy... ¿Dónde estás? Eh... Pues estoy a punto de llegar... Tengo aquí un montonazo de barro que cogí... No sé por qué... Vale... Estoy llegando... Atento, eh... Atento al cambio... Porque esto a lo mejor... Eh... Me han comentado... Que debería de saberlo... Una cosa para que... Para que... Crezca automáticamente la hierba... Ah, no... Pero yo ya tengo hierba... Hmm... Pero no hay forma más barata que esta... Ya, ya... Con tres semillas y un bote... Ahí va... Uy... Madre mía... Pensé que se lanzaba... Ahí está... Uy... Un poquito... No, no... Es que sí... Es que toda mi casa es oscura... Ah, ah... Vale... Es verdad... Es verdad... Es verdad... Que tú quieres oscuridad... Pura y dura... Bueno, pues ha quedado bien, ¿no? Ahora falta la andorchita por aquí... Atento... Sí, pero no me parece nada acogedor esto... No sé por qué... Vale... Pero ¿sabes por qué? Porque le falta esto, Willy... Atento... Dirás, ¿qué estás haciendo...? Uy... Porque estoy usando mi pico, chaval... Si tengo el tuyo... Vale, mira... Dirás, ¿qué estás haciendo, Vegetta, no? Sí... Vale... Y si pusieras... Columna... Columnas de agua... Aquí... Mmm... Yo soy más de lava... Pero es que vas a... Va a haber chocobos, Willy... Ya, pero le pongo un cristal... Y ya está... Mmm... Vale... Ok... Pues quito esto... Lo hago de doble... Y... Traigo el cristal... Y lo ponemos aquí, si quieres... Madre mía... Eh... Y dirás... Cubo de lava, Vegetta... Me da toda la pereza ya por ellos, ¿no? No, tengo aquí un montón... Ay, hombre... Tengo uno... ¿Tú? Siete... ¿En serio? Hmm... Uno... Que... Viene preparado a los episodios... Vale, pues coge esto de ahí... Que te he tirado uno de lava ahí atrás... Voy a ir a por... A por ascensores... Que creo que te... Perdona... A por... Cristal... Me ha hecho los ascensores para los chocobos... Vale... Es una clean... Necesitamos también... Eh... Piedra procesada... ¿Tienes? Piedra procesada... Tengo, sí... Ahora mismo estoy buscando... Vale... No tengo... No te vas a creer lo que le ha pasado al chocobo... ¿Qué le ha pasado? Ahí está... Nada... Te lo he tenido que sacar por si las moscas... Además que con esto se ilumina... Y le da un toque así... Más... Malévolo... Hmm... Ese es muy mío... Vale... Pues necesito el cristal que tú decías... No tengo... No tengo el tinte, eh... Para el cristal rojo... Eh... Naranja... Yo tengo... Tinte también... En casa... ¿Y por qué no puedes un cristal normal? Si ya la lava... Da el efecto, ¿no? Sí... Sí... Así además le da un toque como más sencillo, ¿no? No... Más bonito, tío... Vale... Ok... Y además como es simétrico... Madre mía... Como que... Ahora ya parece mucho, mucho, mucho más acogedor... A ver... ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? No, si quieres te hago aquí toda la construcción, eh... Cuando vengas igual ya... Vale... Voy a dejarle el cristal en plan... Madre mía... Qué bonito... ¿Dónde es? No es simétrico... ¿Cómo que no es simétrico? No, no es simétrico... Pero bueno... Está bonito así... Uy, qué bonito ese también... Vale... Ya me dijeron cómo se hacía la cosa esa, Willy... El chisel... El chisel ese, sí... Y esto va por aquí... Madre mía... Parece que sea un museo, eh... Parece un templo chino... Sí... Lo único que esto no me ha quedado simétrico, Willy... ¿El qué? Es decir... Esto... Tendríamos que llevarlo una más para acá... Una más para allá... O... A lo mejor podemos hacer más largas las escaleras... Y ya está... Pero bueno... Mmm... ¿Sabes lo que te digo? No... Hacer más largas las escaleras... O sea... Aquí cinco de ancho y ya está... No, si lo digo... Porque aquí a la derecha tenemos cuatro... Y aquí a la izquierda tenemos tres... Pues eso... Quitas una de un lado y ya está... Que quites aquí... Si quitas aquí esto... Se queda tres y tres... Ah... Amigo... Vale, vale, vale... Ahí te he visto... Si es que... Ya huele... Cuando te pones a pensar... Ya está... Oye... Pues me ha quedado una buena guarida... Ahora... La pregunta es... ¿Cómo voy a tapar esto para que no me los maten... Ni se me mueran ni...? Pero pues con una puertecita... En la parte de fuera y ya está... Una puertecita para... De cinco... Si... Cinco puertecitas... ¿Sabes? Esto... Ley de vida, compañero... O... Puedes hacer... Un portón... ¿Un portón de qué? De Belén... Mira... Si tú coges... ¿Quieres el chisel ese, no? Vale, bueno... Pues... Rompe esto de aquí... ¿Cuál? Esto de aquí... Esto... No, no... Así está muy bien... Toma, toma... Ahí lo llevamos, chuelo... Ahí está... Vale... Dime... Uy... Nada, nada... Que así está bien, ¿no? Sí... Pero yo diría que... Pusiésemos como más... Necesito más... Más verde o más algo... Ahí abajo... Un árbol o algo... Y necesito también aquí como más... A ver, verde no porque eres del mal, me has dicho... Hace un momento... Aquí... No juegues con tu... Doble personalidad... Cierto, cierto, cierto... Vale... Si eres del mal, eres del mal... Vale, pero escaleras sí que debería de haber... ¿Sabéis qué podría quedar muy bien, Willy? Aquí... Un ventanal... Hacia arriba... Aquí... No, no, no... Esto así... Una ventana para que puedan ver un poco los chocobos, ¿no? Porque están ahí... La mina... ¿Sabes? Esto claustrofo... La mina, claro... Chocobos mineros de toda la vida... Vale, esto así... Tengo cristales para esto, pero... Bueno, ya los pondremos, ¿no? Ha quedado bonito, tío... La verdad es que... Nada, en diez minutos nos hemos levantado aquí... Madre mía... Si es que somos unas bestias... Vale... Y esto, atento... Mira a qué forma más guapa... Vale, voy a ir a... Voy a ir a por más recursos... Chaval... Mira, Willy... Esto queda muy zen, ¿eh? Ya verás... Ahí... Un cuadro... ¡Oh! ¡Yuuu! ¡Qué idea hace, Willy! Trae un cuadro... Un cuadro... Un cuadro... Pero voy a... Estoy haciendo puertas ahora mismo... Vale, voy para allá... Cuadro, cuadro... Madre mía... Porque los chocobos tienen que tener algo para... De cara al exterior, ¿sabes? Sí... Y vas a poner un cuadro para que no se estresen... Exacto... Un cuadro de un paisaje... De... De dos cubos... Ajá... ¿Sabes? Y eso va a quedar genial... Tú hazme caso, tú hazme caso... Esto fuera, esto fuera... Esto así... Esto aquí... No sé... No me acuerdo muy bien cómo hacer un cuadro, la verdad... ¿Un cuadro? Con palos y... Y... ¿Cómo se dice esto? Con palos, cuero... Y ya está... Vale... Con palos, cuero, perdón... Con cuadro... Con palos y con... Y con la lana... No hay nada de cristal por ningún lado... Si tengo... Yo en casa tengo mucho, eh... Tengo, 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 tengo... Toma... Vale... Me faltaba algo más que no sé el que es... Pero bueno, allá voy... Es curioso porque entras en tu casa... Y el cielo se... Se pone oscuro... Sales... Y se pone claro... Claro, porque soy el señor del mal... Pues tranquilo, señor del mal... ¿Hasta ahora qué maldades has hecho? Eh... Pues... Ninguna... Uy, que... Uy, que señor del mal... Toma, toma, toma... Pilla eso... ¿Te he dado? ¿Cuántos te he dado de piedra? Varios... No sé... Es que se han acumulado con los míos... Vale, ¿me das el cuadro? O ponlo tú si quieres... El cuadro... Ahí a la derecha, mira... Vale, a la derecha... Mira que toque más... Sútil, ¿verdad? Vaya... Quítalo, quítalo... ¿Cuántos días? Tiene que haber... ¿Dónde quieres que lo ponga? Sí, sí... Ahí, ahí está perfecto... Ahora... Madre mía... ¿Y el resto de qué lo voy a rodear? No sé, tío... Ya sabes... Eh... Yo... Juego con una estructura moderna... ¿Sabes? Vale, quiero colocar algo... Espera, tengo una idea, tengo una idea... Tienes el diesel ese, ¿no? Sí... Dámelo, dámelo... Te ha dado una sorpresa, anda... Vale, ven para acá... Lo usamos... Esto por aquí... Vaya, vaya, vaya... Lo has liado, ¿no? No se puede, no se puede... No se puede con losa de piedra... ¿Me vuelves el diesel? Sí... Sí... Con la losa de piedra no se puede hacer nada, ¿no? Mmm... Yo creo que sí... A ver, dame, ¿no? Toma... A ver... Esto por aquí... Que lo he metido... Y... No sale... A ver... Border... Creo que es este... Light... Espérate, espérate... Que es porque estoy haciendo esto de aquí a la... Detrás tuyo... Vale... Porque están los malitos... Vale... Y ahora la losa tendría que ir con este... Espera, no se puede hacer nada con las losas... Vale... Pues... Pero sí con la piedra... Sí con la piedra y podemos hacer en plan... Rollo... Espérate, espérate... Tengo... Tengo el... Tengo el perfecto, ¿eh? Este es... Mira... Si no ha quedado mal, pero no ha quedado bien tampoco... A mí me gustaba... A mí me gustaba... Ya, pero no... ¿Cómo ha quedado por los otros lados? ¿Sabes? Venga... 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 No ha sido mi mejor obra, la verdad, ¿eh? ¡Ah! Está mal... Ha quedado como muy cargado, ¿verdad? No, ha quedado bien... 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 ¿A que sí? Está como el creeper encerrado... Oh, oh, oh... Podríamos mejorarlo... No, no, no toques, no toques, no toques... Sí, sí, mira... A ver... Y si cogemos y ponemos... Espérate, espérate... Esto aquí, esto aquí... Y el cuadro ahí... ¿Sabes? En plan... Ahí sí que... Daríamos un toque de... Vale... Mira como que el cuadro... Como que el cuadro está bien, ¿no? O sea, como que el creeper está encerrado de verdad... Sí... El creeper o lo que salga, porque igual sale... ¡Oh! Que flor más fea... Mucho mejor... Ahí está... ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Dónde ha sido el cuadro? Aquí, aquí... ¡Uh! Casi que hubiésemos dejado como esta... Estaba bien, ¿no? Tampoco... Ahí está... Hostia, Vegetta, por favor... Me la venuñera, por favor... Pero si la has tocado tú... ¿Qué has dicho? Vamos a ponernos aquí... Oye, en serio... ¿Quién hace estos pixel art... Que son malísimos, tío? O sea, ¿quién... ¿Quién hace esto? ¡Uh! Esa Willy Paki, mirad... Pero si no quiero engañarles a Micho Cobos... No soy tan malo... ¿Qué vas a dar la libertad? Oye, tío... En serio, ¿qué le pasa a este cuadro? ¡Ojo! Por favor... Vale, vale... Vete... Y ya lo voy poniendo yo... Porque si no... Sí, vale, vale... Vale, voy a salir y voy a hacer... ¿Ya? No, no... ¡Ay, ay, ay! Ya está... Ya está, ya está... Tiene que hacerlo lo mismo... Vale... Ha quedado muy bonito, Willy... En serio, voy demasiado rápido... Sí, ahí pasa lo mismo... Uy, mira, se me ahoga el chocobo... Vale... ¡Vamos! Ey, yo vi aquí una foto de miniatura de las buenas, eh... ¿En la entrada o aquí dentro? Es que no quiero que la gente vea... Ah, lo spoileas... Claro... Claro, claro... Como un caramelito y... ¿Sabes? Vale, vale... Para que lo chupen pero que no lo saboren... ¡Uy! Exacto... ¿Estás bien? Oye, como que los chocobos son un poco... Inestables... Sí... Vale, ahí estamos, ahí estamos... ¡Madre mía! ¡Chocol! ¡Muy bien! En verdad tendría que tener mi chocobo morado... ¿Sabes? Que lo tengo en casa... Y por qué no... Y a lo mejor sí que le apetece tu chocobo con mi chocoba... ¿Tienes... Giselle de esas de amor? Las tengo plantadas... Pues... Seguro que te salen dos... ¿Seguro? Hombre... Seguro... ¿Tú tienes más o no? No, ninguna más... Tengo algunas plantadas... Puede haber... Puede haber... Vale... Yo voy también a ver... A ver si encuentro alguna... ¡Vamos Hulk! Ahí estamos... Ahí estamos... ¿Te has llamado Hulk? Sí... Es verde, ¿no? Pues ya está... ¡Hulk! Me había llamado... Trotobo... 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 ¿Te imaginas? Teníamos que hacer que nos hiciesen un mod... Es que hacer que nos hiciesen un mod... Bueno... Se llama pagar... ¿Sabes? Teníamos que hacer... Que nos hiciesen un mod Willy... Espérate... Tranquilo... Se me ha cerrado la envidia... Vale... Ya estamos... Se han vuelto a crasear... Se me ha craseado el Minecraft... Ojo... Tengo solamente una vegeta... Vale... Vamos a ver si con las que tengo plantadas sale algo... ¿Tienes polvo de hueso? Ah... ¿Tengo polvo de hueso también crecen las ginseng? Sí, sí, sí... Madre mía... Madre mía... Vale... Entonces puedo sacar varias... Puedo sacar varias porque tengo un montón de... A mí no me ha tocado ninguna, Willy... ¿No? ¿Con dos sale seguro o hay probabilidad? Tienes que plantar las semillas, eh... Importante... Sí, sí, sí... Pero me refiero que si con... Que si con dos ginseng... Sí... Hay probabilidad... Antes no sé por qué no han querido nuestros chocobos... Vale... Voy para allá... ¿Qué va a ser demasiado? Vale... Tengo dos... De las... O sea, de las... Rojas, eh... O sea, de las... Loverly... Vale, 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 vale... Yo este chocobo... Creo que es hembra... El que te estoy llevando... No estoy muy seguro... Vale... Entonces... El mío es hembra, eh... Vale... Vente a mi casa, vente a mi casa... Ahí tengo... Surtido de chocobos... ¿Sabes? Ahí puedes elegir... Vale, vale, vale... Es que claro... Tengo que elegir a ver quién es suficientemente bueno para mi chocoba... Madre mía... Te estoy esperando... Whilly... Ahí ah, voy... Si... Voyás lo hacía delar... Izquierda, izquierda, izquierda... Hay una entrada por aquí... Vente por aquí... Vale, entonces... ¿Y ese es una chocoba o un chocobo? ¿Cómo? ¿Es una chocoba o un chocobo? ¡No lo se! Es decir... Tengo mis dudas... Sinceramente no tengo ni idea... Vale, vamos para allá... Vale, por una... Busca un chocobo... Sí, sí... Ahora lo ves ahí... Ahora verás ahí un surtido chocobos Y que flipas... Pero es que ninguno es suficientemente bueno... tenemos uno verde este es extraño es una chocoba no es un choco es un macho creo no parece un macho parece macho es macho es macho es macho es macho es macho dale dale con este me salió el verde allá va eh allá va no tendrás que darle tu a uno y yo a otro no 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 dale dale vale allá va eh clic clic uno verde para ti por haber porque uno morado y uno negro no es uno verde este morado este morado tiene algo willy que siempre saca verdes tío es como mi gallina de los huevos de oro con mi chocobo de los huevos verdes pues vaya no no pues muy bien tienes ahora un chocobito verde para ti ya pero yo quiero uno dorado por favor por que no me he ido con el blanco de frank porque era muy caprichoso el fantasma este ah es que el tuyo es yellow el tuyo es amarillo madre mía me ha dado gato con liebre me lo ha pintado vegetal por favor pero como me haces esto a ver a ver técnicamente es morado que va a ser amarillo willy no me he echado alto ni como lo has cambiado con la varita de vegetita y la varita de vegetita no me la puede variter a mi eh si si pero hoy no dirás cuando el próximo día willy el próximo día vale vale me está diciendo que puede ser que haya habido algún problema por los dioses carmalienses que se hayan quitado la varita de forma errónea de forma injusta de forma injusta si los dioses carmalienses la están liando un poquito y me están quitando algunas cosas y no me dejan avanzar willy quiero una pregunta si hago que hago vallas o puertas normales yo haría puertas normales porque siempre mejor una valla es como sabes y que hago doscientas vallas o que doscientas cuatro o cinco puertas normales tres o cuatro si es que cinco no creo que sean son tres no tienes cinco de ancho pero tienes los bordes de la de aquí no vas a hacer borde entero con cristal a bueno si quieres que lo haga lo hago yo lo haría queda más bonito para ver si hay ya la puerta y están y tengo tanto al mismo tanta madera bueno pero es que las cosas pero igual te puedo llevar esperate 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 quiere cristal dos cristales necesito nada más vale solo dos dos y con dos te da para todo lo demás no cuatro cuatro vale voy para allá eh tranquilo tranquilo te lo llevo te lo llevo tengo 64 te lo llevo madre mía que bien vale necesito las mismas piedras pero de que color me va a salir la puerta esa es la gran pregunta ostras si me sale una puerta roja lo petaría por no sé porque como pegaba vale estoy llegando yo creo que no que no va que no cabe la puerta por ahí eh creo que ha hecho como por la puerta que sí que sí que sí que sí entra seguro ya lo comprobamos ahora mismo adentos eh adentos venimos por aquí ya ves que si entra esto bueno pues sí pero si pongo aquí tres puertas no claro pero que puertas son esas puertas puertas de vaya pero que me dices de cuando pero que me dice cuando No es tonto, es tonto Pues es tonto, tú el tonto que ha dejado las puertas de casa Para abrir a los chocos Por eso decía Son tres de altura Ostras, chaval Vale, pues aquí no caben, eh A ver, a ver, si entran, lo que pasa que Falta poner aquí dos Vale, tú dices Porque no se pueden topar con esto No, pero, madre mía Toma, toma, toma cristal El cristal es lo de menos Ahí tienes cristal Vale ¿Esto lo puedes transformar? Si, si Vale Y ahora Las puertas Aquí Y ahora Coges esto Macho Willy, me estás poniendo nervioso Y esto Y esto por qué Y la pregunta es Y por qué no Vale, vale, vale Así no ha quedado mal, eh Me va a quedar mal, chaval Toma, toma, te doy un par de puertas Y ahora si quieres Antorchitas Aquí Es que es demasiado rápido el chocobo Vale, y ahora te tendrás que abrir, evidentemente Porque si no se saldrían, si no Madre mía O sea Y así ya no se puede salir Intenta salir con él En plan de que se te va a escapar un día Pero no, uy, Dios mío Si me da Esos si que saltan, eh Porque se salta dos bloques Si, si, pero no puede saltar Porque está el otro Uf, que bien pensado Vegetta Eh Nada, hombre De gratis, compañero Bueno, de gratis No es que me llevo unos cuantos bloquecitos Y dos puertas Madre mía Dos puertas acá, chaval Esto si que ha sido una cosa Super curiosa, no, Willy ¿El de las puertas o el qué? Si, 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 si Mira, mira, mira Esto por aquí Bienvenido a mi casa, Willy Hola ¿Sabes que podría tener una casa dentro de tu casa? Es decir, ¿podría hacer así? No, no, no ¿Pero sin darme cuenta yo? ¿Te haces una guarida o algo? Sí Es muy tuya, además Además que sí Esto aquí Madre mía En cuanto más cerca del enemigo Más lejos del peligro, eh ¿Y quién es el enemigo aquí? Pues yo ¿Pero es que vas a ser tu enemigo? Sí ¿Soy el señor del mal? A ver, Willy Que no me localizas Vengenda, por favor Bienvenido a mi humilde dorada Uy, dorada Oye, pues esto estaría muy bien En plan como si fuese tu... Mira, ¿sabes lo que podemos hacer? Cuando vaya a tu casa Me dices lo que te arregle Y te lo arreglo Con mi, con mi varita Pero si también tengo yo eso Ya, bueno Pero no lo sabes No la mueves igual que yo Bueno Pero igual la mía Es más larga y corroída Míralo Míralo Si es que he hecho aquí Míralo Uf, 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 uf Vale, ahora me puedes quitar de esta boca Uf, ¿qué es esto? Esto... Ojo, ¿funcionará con las puertas? A ver, a ver Ponlas, ponlas No funciona con las puertas Y con las vallas Tampoco No, no, no Pero eso simplemente Es cambiar sin más, ¿no? Es decir, no... Hmm... Déjamelo un momento Ajá, no, pensé que tenías uno Sí, pero que no tengo aquí Lo tengo en casa Hmm... Vale Atento Hmm... No me gusta Vale Nada, olvídate, olvídate Willy, olvídate Blance Vale ¿Continuamos? Continuamos Pensé que iba a hacer algo espectacular Oye, ¿te has quedado con Micho Koba? ¿Se puede acuestar a Micho Kobi o qué? Está aquí ¿Dónde está? Oh, estará en casa, estará en casa Cuando crezca Tú déjalo, déjalo que crezca Y cuando crezca No, pero esto te va a llamar a ti mamá En vez de a mí A mí me va a llamar padre Padre A ti te voy a llamar mamá Vale, entonces Pues... No, tú cuando crezca tranquilo que estará ahí Si la cosa es que lo domestiques tú Ha salido por ti Vale, ven aquí, ven aquí Que voy a usar tu mano de obra Vale, 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 vale Madre mía Uy Esto es muy típico que hacen así, ¿no? De escupirse las manos Vamos Por aquí, ¿eh? Vale, 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 vale Esto... Uy, ¿por aquí se me meto? Sí, sí, sube, sube, sube Joder, chaval Esto de los ascensores ¿No es un poco por saco, macho? Sí, pero tendría que haber hecho el bloque entero No, pero... Es que si... Si... Si quitásemos el Smart Moving este Se podría hacer una especie de cápsula que te mete directamente y no tienes que... Que cuadrar Ah, pues con el F9 quitas el Smart Moving No, pero... No vale Lo he hecho y no vale Ah, pues no vale Vale, bajamos por aquí Quiero que me ayudes a quitar toda esta parte de aquí De cemento Y para llegar hasta ahí, ¿cómo lo haces habitualmente? Eh, nada, bajo hasta aquí Bajo por las escaleras, normal O por ahí Casi muero Vale ¿Qué quieres que haga? Pues quitar todo esto Madre mía, me tiene aquí Ahí, 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 ahí estamos, ahí estamos Madre mía, chaval Y luego pondré tierra y se expandirá y tendré pues toda la parte de... Aquí Un jardín Jardín de los malos Hombre, las cabezas estas son entre malas y... Son súper... Un dragón ¿Has visto alguna vez un dragón bueno? Sí, tío La de cómo ha domesticado a tu dragón La de corazón de dragón El de... Sí, 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 es el de Atryu La historia interminable La historia interminable La historia interminable Ah, también, también Bueno, aunque ese no era un dragón ¿Cómo que no? ¡Oh! Vegetta Vegetta ¿Esto qué tienes aquí? Ah, ahí, nada, un espacio vacío Otra, ¿hay tanto? Madre mía Tú eres entre plantas Es otra dimensión, macho Qué pasa que esto... Menos mal que no he picado debajo de mí Que si no... Estaba ya en otro sitio Vale, vale, vale Madre mía Eso es el foso ¡Dígate un foso, Willy! Un foso ¿Y qué te crees esto de lava? Otra, es que así me caigo No, pero digo que un foso En plan como... Al foso No No, no pique, no pique ¡Se me cae! No, no, tranquilo, tranquilo Se pone así y ya está ¿Sabes? Tienes que hacer un foso Pero en plan como... Como en la película de 300 Y cuando echas una patada Y lo metes Y tirar a alguien ¿Cómo? Y tirar a alguien, dices Sí Oye, ya sé cómo me tienes que compensar ¿Cómo? Con tu mesa de encantamiento Sin coste adicional ¡Ya! Hmm... Creo que es lo justo, compañero Pero si te estás llevando No sé cuántos bloques ¿Sabes que estos bloques Si los metes en el horno Dos veces te dan piedra? ¿Para qué los quiero meter Dos veces en el horno? Dos veces que gasto carbón ¿Y qué? Pero te dan piedra No tienes que ir a picar Esto... Huele... Compañero No... No me sale a cuenta, eh Te lo digo ¿Cómo que no? Prefiero... Lo otro Vale Bueno, lo pensaré Un encantamiento... ¿Sabes qué vas a pensar? Si un encantamiento no te cuesta nada ¿Cómo que no me cuesta? Es que no me puedo dejar Es como si hago los deberes Y los demás no Y dejo que se copien Se te va a desgastar la mesa Si yo tengo también para la mesa Espérate que en mi episodio no me ayudes A construir la zona con la mesa de encantamientos Por espabilado Pues espérate que a lo mejor La construir de tu padre Willy... Esta puta mierda A lo mejor va contigo tu padre Joder mía ¿De tirarme? Es que... Para ser el malvado, Willy Pocas maldades haces Es... Casi de ganas que te... Que te pego por la espalda Vamos Pero sería una pena que de repente alguien te empujase a la lava ahora, por ejemplo No Willy, que parkour me estoy haciendo aquí Madre mía, parkour es la muerte, niño ¿Habéis visto encima las calabazas que se les puede cambiar el rostro? Mira A ver Wow Que... Madre mía Ostras Willy Tienes que quitarlas y después cambiarlas, claro Pero bueno Que sigue igual Vamos a dejar aquí el episodio Luego rellenaré fuera de cámara toda esta parte Muchas gracias por tu ayuda, Vegetta Por tu saber... Eres tan malo que haces que causas efectos visuales y todo Sabes que todo parece exactamente igual Pero no, no, no En verdad ha cambiado Ha cambiado, ha cambiado Que guapo, eh Bueno, bueno ¿No ves que están enfadadas? Yo no estoy enfadadas, están más contentas que otra cosa Ah, pues yo no estoy enfadadas Están contentas en plan malas Ah, vale, 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 vale Es decir, las ves que no son las típicas, ¿no? Exacto Oye, sabéis que a lo mejor, porque aquí me pone error A lo mejor esto es lo que está provocando los errores Pues Willy Mira que... Desde que... Es verdad En cuanto han empezado a haber calabazas Han salido fallos Bueno, bueno, bueno Ya será menos En el caso, vamos a dejar aquí el episodio Muchas gracias por ayudarme, compañero No, 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 no Es bromita, es bromita Que no hacen nada, chico Muchas gracias por ayudarme Y nos vemos en el siguiente Un saludo a todos Y adiós Chao, chao Chao